Como anteriormente hemos adelantado, nosotros tenemos por otra parte lo que sería preferencias. Acá tenemos una sucesión de preferencias. Cuando recién estamos comenzando a utilizar Adobe After Effects, entonces va a ser un poco difícil poder entender cada uno de estos elementos. Pero no tenemos que preocuparnos porque una vez que nosotros ya seamos más diestros en el manejo de este programa, vamos a comenzar a personalizar cada uno de estos elementos y vamos a ver que es bastante útil. Por ejemplo, acá en general me dicen muchísimos datos de cómo va a funcionar el mismo programa. Por ejemplo, acá crear capas en el tiempo de inicio de la composición. Entonces cada que cree una capa automáticamente se va a ir al inicio y no donde va a estar el puntero de tiempo. Entonces eso tenemos que tener en consideración y así sucesivamente. No vamos a ver mucho de estos, vamos a ver los más generales. Por ejemplo, acá la previsualización tenemos de esa manera. Dice que los límites de resolución adaptable pueden ser acá un octavo o uno dieciséis. Yo puedo utilizar cualquiera de estos en la previsualización rápida. Vamos a dejar como está. Luego tengo que tener también acá información de mi tarjeta de video o GPU. Voy a hacer clic y acá me dice, por ejemplo, si puedo utilizar o no. En este momento no me está dejando utilizar el GPU. Quizás no es lo suficiente como necesita. Por ejemplo, acá no tengo los controladores en este momento para 3D. Pero acá me dice que la memoria total de mi tarjeta de video es de 2 GB. Entonces, si considera que es poco, no me va a dejar utilizar el mismo. Va a utilizar el CPU. Si tengo un buen procesador, por ejemplo, un Intel i7, entonces me va a dejar. Luego tengo acá las características del mismo y la memoria de la textura que pueda aumentar. Luego voy a apretar cancelar. Aparte de esto, calidad del visor tenemos acá. Vamos a ver, audio, silencio del audio cuando la previsualización no sea en tiempo real. Entonces, si vemos una previsualización rápida, podemos esto ponerlo en mudo para que no gaste nuestros recursos. Luego en visualizar, tenemos acá una serie de características. En importar, cuando nosotros agreguemos nuevos elementos a nuestra composición. Acá está cómo va a funcionar. En la salida también, cuando se va a procesar, vamos a exportar o renderizar las cuadrículas y guías que podemos utilizar. Qué colores se van a mostrar. Las etiquetas generalmente que disponemos para categorizar cada uno de los contenidos. Ya sea acá en nuestro proyecto o en la línea de tiempo. También tenemos acá caché de medios y de disco. Esto es importante. Generalmente, solemos entrar frecuentemente a preferencias para lo que sería general y para caché y medios de disco. Esto, por ejemplo, puedo poner acá activarlo caché de disco y puedo configurar el que corresponde a esto. Me dice el tamaño de caché de disco. Significa que cada vez que voy a previsualizar, lo que va a hacer es guardar la información momentáneamente en el disco duro. En el disco que estoy determinando acá. En este caso es la unidad C, que es propia del sistema. Pero si yo pongo un disco duro de estado sólido, un SSD, voy a poder elegir el mismo y el procesado se hace realmente 10 veces más rápido. Es increíble cómo trabaja con ese disco duro. Entonces, yo podría elegir acá dónde se va a guardar el caché. Acá tengo la unidad C. Si tengo otro disco duro, los puedo elegir acá. Cuando se va acumulando el caché acá, prácticamente 44 gigas, por ejemplo, no es nada. Cuando trabajamos con videos, es exageradamente la cantidad de información que se guarda en el caché. Muchas veces solía trabajar con videos HD o Full HD. Después de tres o cuatro proyectos, tenía que volar unos 60 gigas de almacenamiento que había esto hecho. O sea, era increíble prácticamente como si todo mi proyecto, cinco o seis veces más de lo que pesa normalmente, lo almacena en este lugar. Entonces, tenemos acá, afortunadamente, para no ir acá o a esta dirección, podemos limpiar acá y vaciar. Por ejemplo, he hecho acá cuatro gigas, está ocupando algo que he hecho por cinco segundos de duración de mi proyecto. Increíblemente cómo se multiplica. Entonces, lo voy a eliminar, ya está acá, eliminando la caché. Igualmente, de medios conformados, puedo limpiar acá la caché y la base de datos de elementos que estaban relacionados a mis proyectos. Entonces, generalmente entramos a preferencias también para venir a limpiar lo que es la caché. Es lo que más hacemos frecuentemente. Luego, en la previsualización de video, de qué manera se va a previsualizar, el aspecto, como hemos dicho, los colores que podemos utilizar nosotros. Acá, como en los trazados, nuestro interfaz, todo ello. En el nuevo proyecto, acá también podemos utilizar plantillas. Si lo tenemos preelaborados, podemos guardar automáticamente, por ejemplo, cada 20 minutos. Luego, tenemos acá, guardar, por ejemplo, cada 20 minutos. Si en caso yo estoy trabajando en un proyecto y se me olvida mucho guardar, puedo hacer que el procedimiento me diga que cada 10 minutos, acá por ejemplo, puedo personalizar. Cada 10 minutos se va a guardar automáticamente, sin necesidad de que yo apriete CTRL-S. También nosotros, cuando enviamos a la cola de procesamiento, vamos a decir que se guarde automáticamente. El número máximo de versiones del proyecto va a ser 5. Podemos ampliar si tenemos varias versiones. Y también guardar automáticamente la ubicación. Acá podemos poner que sea la ubicación a medida donde se está guardando el proyecto en sí. Muy bien, en cuanto a la memoria, podemos gestionarlo también. Acá nos dice cuánto de memoria RAM, por ejemplo, yo solo tengo 16 GB de memoria. Lo ideal sería un 32 GB para que pueda procesar mucho más rápido. Y también un disco SSD, pero acá podemos, el RAM, decir exactamente cuánto quiero utilizar. Por ejemplo, me dicen que para poder utilizar en cualquiera de estos programas de Adobe, en este caso, priorizando After Effects, porque es en el que estamos trabajando, me dice que voy a disponer aproximadamente de unos 11, incluso podría reducirlo un poco, si aumento esto, 8 GB para otros programas. Pero si no estoy utilizando programas que pesan mucho, como por ejemplo, Word, Excel, puedo reducir esto considerablemente y decir, puede ser acá un 6, por ejemplo, y un 9.9 GB, casi 10 GB para After Effects. Entonces, eso de RAM me cae bastante bien. También acá, por ejemplo, esto, lo que estoy configurando, va a afectar mi indicado, Adobe Premiere Pro, Prelude, Media Encoder, Photoshop y Audition. También puedo reducir el tamaño de la memoria caché, si el sistema tiene poca memoria, me dice acá. Pero esto puede utilizar, va a utilizar demasiado mi disco duro, lo voy a dejar así. Luego en Hardware, acá en The Audio, también me dice de qué manera se va a proceder. Luego la asignación de salida del audio, esto no lo vamos a ver, y la sincronización de configuración con mi cuenta propia de Creative Cloud. Acá en sincronización, lógicamente, puedo decir qué se va a sincronizar y qué cosas no. Lo voy a dejar esto como está, y ahora simplemente lo aprieto a aceptar, y ya tenemos ahí nuestras preferencias. Como hemos visto, son muchas cosas, pero a medida que conozcamos el programa, decidimos a poder determinar qué cosas aumentar, reducir, quitar o personalizar totalmente. ¡Gracias!